No soy perfecto como tú quieres, no soy el rico que prefieres No soy un galán, sí, tengo mucho para dar Mi amor, dime qué prefieres Mi amor, yo te quiero enamorar Y en mis sueños siempre estás De ti cerca me tendrás Yo de ti quiero cuidar Rescata mis sentimientos